primero que todo y para entendernos aclaremos qué es una interfaz de audio una interfaz de audio es un dispositivo que como su nombre lo indica va a ser la interfaz entre el mundo análogo y el mundo digital este dispositivo nos va a servir para poder conectar a él nuestros micrófonos o instrumentos y este a su vez conectarlo a nuestro computador para poder procesar ahí lo que hayamos grabado y posteriormente agregar efectos ecualizar o lo que necesitemos para procesar nuestro audio generalmente la conexión de este dispositivo a nuestro computador va a ser mediante cables usb ahora vamos a ver un ejemplo ok el funcionamiento básico de esto es el siguiente para hacer la conversión de nuestra señal análoga a digital lo que sucede es que el micrófono recibe la señal de nuestra voz mediante la vibración de su membrana interna va a convertir el estas señales de audio en señales eléctricas esta señal eléctrica va a viajar hasta nuestra interfaz de audio donde va a ser muestreada es decir que nuestro dispositivo va a tomar pequeñas muestras de la señal pero a una frecuencia muy alta para poder digitalizarlas esta frecuencia es tan alta que el oído humano ya no reconoce que hay cortes en la señal de la misma forma que por ejemplo cuando vamos a cine vemos una imagen continua sin darnos cuenta que son simplemente muchas fotos estáticas pero proyectadas de forma muy rápida es por eso que podemos ver movimiento de la misma forma podemos escuchar el audio después de ser procesado digitalmente entonces nuestras interfaces de audio tienen un conversor análogo digital y digital análogo que nos hace el proceso inverso las frecuencias de muestreo para los conversores de análogo digital generalmente son de 44 mil 100 hertz lo cual es un estándar que ya se maneja otra de las frecuencias de muestreo muy utilizadas es 48 mil hertz es decir que cada segundo este sistema nos va a tomar 48 mil muestras de nuestra señal de audio o 44 mil 100 dependiendo de cuál sea su frecuencia de muestreo hay otras frecuencias de muestreo pero las que acabo de mencionar son las que más se utilizan ahora sí teniendo un poco de contexto de lo que es la interfaz de audio y su funcionamiento básico vamos a revisar la UM2 ok la euphoria UM2 de Behringer aclaro que esto no es patrocinio simplemente es una tarjeta que adquirí y vamos a hacer la prueba ya que parece ser de muy buena calidad y por las críticas que se escuchan en internet se entiende que es una muy buena tarjeta de sonido entonces como veníamos diciendo la UM2 es una de las tarjetas de sonido más pequeñas más portables y una de las más económicas también no por eso quiere decir que sea mala todo lo contrario al parecer es una de las de mejor calidad a pesar de su bajo costo como se puede ver tiene una entrada para micrófono que también puede servir para línea tiene otra entrada más que nos serviría para conectar nuestro instrumento una guitarra por ejemplo mediante línea en la parte superior tiene el control de ganancia de la entrada 1 de la entrada 2 y el volumen de la salida también y en la parte de atrás como podemos ver tiene una serie de funciones que vamos a explicar ahora más adelante ok entonces revisemos parte por parte aquí se encuentra la entrada de micrófono o que también sirve para línea la cual mencionamos hace un momento por este lado encontramos el indicador que nos indica que si hay una señal en la parte de arriba donde dice clip nos indica que la señal está saturada y debemos bajar la ganancia en este lado también está la parte donde podemos conectar nuestra guitarra y junto a ella igualmente la parte de sí y clip para indicarnos si hay señal y si se está saturando acá donde dice direct monitor al activar eso nos va a servir para poder escucharnos en nuestros auriculares los cuales vamos a conectar aquí donde está el símbolo de auricular como se dan cuenta tiene una entrada grande como el tamaño de línea así que si la conexión de sus auriculares es pequeña como la que se conecta a los celulares deben utilizar un conversor para poder escucharse por este medio y también encontramos la parte que dice power el cual nos muestra si está encendido y la parte que dice más 48 voltios que nos va a indicar si está encendida a la alimentación fantasma para micrófonos de condensador por el otro lado se encuentran las salidas para conectar a monitores a un parlante más grande está también la fuente de alimentación que es mediante usb es decir que cuando conectemos nosotros la tarjeta a nuestro computador ya se va a estar alimentando acá está la parte de la alimentación fantasma encenderla o apagarla y esta es necesaria para poder utilizar los micrófonos de condensador en caso de utilizar micrófonos dinámicos no se requiere de esta parte de acuerdo vamos a ver cómo se conecta y cómo se utiliza la conectamos a la fuente de poder primero de esta forma y el otro extremo a un puerto usb del computador y aquí ya está encendido el led que dice power indicándonos que la interfaz ya está lista para funcionar en este caso como tenemos un micrófono de condensador vamos a tener que activar la alimentación fantasma que les mostré hace un momento entonces conectamos el micrófono de esta forma y encendemos la alimentación fantasma como se dan cuenta se ilumina el led que dice más 48 voltios y para poder tener una grabación de calidad también es importante utilizar el filtro antipop el cual nos va a servir para que cuando pronunciamos la p y la b no suene tan violentamente en el micrófono y no queden esas partes tan golpeadas en la grabación ya que no suena nada bonito y ya teniendo todo esto listo nos queda abrir nuestro programa de grabación de audio o do por sus siglas en inglés que significa digital audio workstation y así es como suena el audio grabado utilizando nuestra interfaz um2 así suena sin ninguna ecualización lo único que hice fue quitarle un pequeño ruido que se filtra pero realmente no es gran cosa esta es la prueba utilizando el micrófono de manos libres del celular igual que la anterior no utilice ninguna ecualización ni ningún procesamiento simplemente le quite el ruido de fondo y esta es la señal tal cual esta es la prueba de audio utilizando la interfaz de audio um2 con el micrófono de condensador pero esta vez en el dao reaper la anterior fue utilizando ad of audition al igual que en la anterior no utilice ningún efecto ni ecualización simplemente le quite un poco algún ruido mínimo que se filtra un poco simplemente esa última parte la hice así a modo de comparación pero realmente todo el resto de audio de este vídeo ha sido grabado con la interfaz de audio bellinger euphoria um2 puedo decir que realmente es satisfactorio el resultado de esta tarjeta de audio la relación precio calidad es bastante buena realmente no tiene mucho que enviarle a otras tarjetas más caras como todo después de una buena ecualización un buen procesamiento ya en tu computador y con un buen software se puede obtener una calidad muy buena y si apenas están empezando y no tienen mucho para invertir en un equipo tan caro esta es una de las opciones más económicas con buena calidad habiendo dicho eso si alguien ha tenido otra experiencia con esta tarjeta de audio pueden dejarlo en los comentarios para saber qué opinión tienen al respecto o si alguien conoce otras tarjetas también con las que hayan tenido buena experiencia y la quieren recomendar pueden dejarla en los comentarios para ir enriqueciendo entre todos la comunidad y finalmente no olvides suscribirte para más contenido si te gustó no olvides dejar un like y compartir con tus amigos nos vemos hasta la próxima adiós